Y hola que tal chicos y chicas de esta hermosa comunidad de Beach Buggy Racing 2 Espero que todos se encuentren muy bien porque yo estoy excelente A por el hecho de que hoy chicos venimos de vuelta con un nuevo video para el canal Y el día de hoy quise traer una dinámica bastante diferente a las que ustedes están acostumbrados a ver Y es que quise traer el diseño de repartidor de pizzas el día de hoy Mire que hay muy buen material para hacerlo y yo dije bueno porque no hacerlo La verdad es que hace mucho rato quería hacer videos relacionados a esto Y pues obviamente si ustedes tienen alguna idea en que podríamos hacerlo también Me pueden dejar en los comentarios que pues los voy a estar leyendo y pues así mismo respondiéndole chicos Ahora vamos a ir a la sesión de los autos y vamos a elegir el auto que vamos a utilizar para el día de hoy Y yo sé que ustedes ya se lo están imaginando si o que Ustedes ya se están imaginando el auto que vamos a utilizarlo es el Kit Slice Por aquí lo tenemos a ver esperame lo busco Lo que pasa es que tengo tantos autos que la verdad es que no lo encuentro A ver para que está ok lo encontramos Y miren nada más el diseño que ya le tenía hecho a este auto Le puse sus pinturitas las ruedas también relacionadas a pizza Así que no lo vamos a equipar vamos a ver que nos sale con este auto La verdad es que lo tenía bastante olvidado igual que muchos de los que podemos ver aquí en nuestra colección Pero pues vamos a ir rotándolos poco a poco para darles un uso Y pues la verdad es que ya aburre siempre jugar con los mismos autos Por eso también quise hacer ese tipo de videos Y bueno ahora vamos con la sesión de los personajes Porque tenemos que ser un personaje que la verdad esté relacionado con las pizzas A ver por aquí lo tenemos Bueno ustedes ya se habrán imaginado y es que tenemos al cañón de pizza A Benny con su respectivo traje Que pues la verdad por eso les decía que es muy buen material Porque aquí está muy representativo Yo no sé por qué Vector Unit ha traído esto Pero pues la verdad es que está bastante bueno Y chicos quiero que nada más aprecien el traje de Benny Parce yo le he puesto cuidado y es que ese traje lo adquirimos hace muy poco La verdad que fue muy bueno Me demore mucho en obtener ese traje Cuando hablo de me demore mucho en obtener ese traje Quiere decir que me costó demasiado O sea las misiones para obtener a Benny son bastante difíciles Y pues tuve que jugar mucho tiempo y bastantes veces con este personaje Pero pues lo importante es que ya lo tenemos Y ya nadie nos lo puede quitar A menos que me baneen la cuenta Pero no creo chicos Ahora sí vamos a jugar unas carreritas Vamos a ver que es lo que nos sale Ok cracks ya nos encontramos aquí en una nueva carrerita Chicos nada más aprecien este increíble diseño de auto Con el personaje pues siendo sincero la verdad es que no combina Porque el personaje de Benny es verdecito Y pues el auto es rojo con amarillo Entonces pero pues sin embargo hacen referencia a lo mismo Entonces pues la verdad es que no nos vamos a quejar mucho por eso Mientras tanto chicos les voy a hablar sobre un tema Y pues la verdad es que últimamente voy a estar mucho más inactivo ¿Por qué? Porque como todos saben las personas que siempre están ahí al día a día con mis videos Ya se me viene la graduación Ya próximamente vamos a graduarnos Pues tengo que poner la mayor parte del tiempo en eso La verdad que nos quitan demasiado tiempo allá Prácticamente es todo el día que estudiamos Y pues obviamente las cuotas Nos toca dar cuotas para eso Para arreglar lo de la graduación y todo eso Parse la verdad se va a demasiada plata Y pues por eso también lo me estresa un poco Pero pues gracias a ustedes Hay veces leyendo comentarios bien chimba Me suben como el ánimo parse Y la verdad es que hay veces yo llego muy cansado en la noche Pero pues para mi editar videos es un hobby Me gusta La verdad es que no me aburre tratar de hacer una edición bastante larga Por eso es que ustedes pueden mirar en algunos videos una buena calidad de edición Y pues siempre trato de hacer lo mejor posible Aunque no soy un experto en ese tema Pero pues siempre tratando de dar lo mejor Pues obviamente de lo poquito que sé más o menos Y pues la verdad es que yo sé que a ustedes les gusta mucho eso Entonces pues también por eso lo quiero hacer También quería contarles chicos que últimamente me he sentido bastante enfermo La verdad que el día de ayer No estuve jugando casi todo el día parse Pero jugando en el colegio O sea Se ha mirado que hay veces uno en recreo se pone a jugar y todo eso parse Jugué en la mañana Jugué en la tarde parse Y en la noche llegué como a la una de la mañana De jugar por allá en un barrio re lejos parse Y pues hoy Hoy pa Me levanté pero que no quería hacer nada parse Y pues Obviamente tenía que levantarme a estudiar parse Eso es lo peor Yo no sé si a ustedes les ha pasado Que el día anterior O sea amanecen así con ese dolor en el cuerpo Y que no quieren levantarse parse Literal así me tocó Pero pues Gracias a Dios no tocó clase en la tarde Eso fue la única ventaja Y pues llegué a la casa Y me Me acosté a dormir Prácticamente llegué Y me acosté a dormir Y pues ya hora de tarde me levanté Y pues les estoy grabando este video Yo sé que ustedes lo van a ver el día siguiente Pero pues muy contento La verdad estoy muy contento Por todo el apoyo que estábamos recibiendo del canal Como les dije anteriormente Ya llevamos 6200 suscriptores Parse Esto es una locura Broder Estamos creciendo demasiado rápido Pues vamos a un ritmo Bastante bien Yo diría que estamos Rompiendo un récord En el canal Porque pues Anteriormente Yo trataba siempre de hacer Una meta de suscriptores diarias Pero pues ahorita Yo diría que Estamos haciendo mucho más que eso Entonces pues la verdad Es que me siento muy feliz por eso Y pues gracias a todos ustedes Por el apoyo Gracias a esas personas Que siempre están ahí pendientes Para nuestros videos Y pues a los que dan like Sin yo siquiera pedírselos Entonces pues también Gracias a todos ustedes Parceros Ahora metiéndonos un poquitico más En el cuento del videojuego Parse Me he dado cuenta Y he mirado mucho De que Vector Unit Últimamente ha traído eventos Bastante buenos La verdad que Me puse a mirar Y pues ya ha traído Ya trae coches Así sean coches Que ya Ya no son nuevos Pero pues sin embargo Los está trayendo Para las personas Que aún no lo tienen O algo así También ha traído personajes Pues la verdad es que Me parece muy bueno De parte de Vector Unit Que últimamente Ha estado pensando mucho En la comunidad Me gusta mucho eso Últimamente trajeron A Roxy Roller Que es un personaje Que es bastante deseado Y pues bastante bueno Nos favorece mucho En los eventos Y pues obviamente No es un personaje Inservible Como podríamos decir Que es Beach Bro O Disco Jimmy O este otro personaje Que es Okok La verdad es que Yo no sé Esos personajes Que hacen en el videojuego O sea yo no conozco A la primera persona Que le guste usar Este personaje Como principal Pero pues obviamente Hay muchas personas Que están mirando este video Y que no tienen Otros personajes De velocidad Pero pues yo Para esos personajes Prefiero mil veces A Rech Que la verdad Es un personaje Que nos da bastante velocidad Y pues es muy bueno Igual que Leilani Y lo mejor Es que esos personajes Todos Todos Absolutamente Todas las personas Lo tienen Entonces pues ahí Ahí está Para no utilizar Esos otros Entonces pues Que chimba sería Que más adelante Pudieran sacar O por lo menos Mejorar esas habilidades De esos personajes Que no están siendo usados O que están inservibles En el videojuego Que solo los tenemos Como adorno Como colección Porque la verdad Eso es lo que son Tal vez más adelante Haga un video De los personajes Que han sido olvidados En Beach Boogie Rising Ustedes que les parece Yo la verdad Hice una primera parte Pero podríamos hacer Una segunda parte Que la verdad Me quedaron faltando varios Entonces pues de ahí Ustedes me dejarán En los comentarios Si les gustaría Que las trajera Y bueno chicos Hasta aquí Les dejamos el video Hoy Espero que les haya gustado Cracks Espero que me hayas Regalado tu like Y pues que hayas Suscrito al canal La verdad Que quería Traer un video Bueno hasta mañana Como les dije También podríamos Traer algún Un reto Póngame en reto Chimbas Para poder hacerlo La verdad Que sería muy buena idea Para seguir creando Contenido En nuestro canal De YouTube Sobre Beach Boogie Rising Y bueno chicos Adiós pana Los amo Y que tengan Un excelente día Adiós Salve a patroa Baby de Latinoamérica Chimbas Chimbas